Bien, terminamos ya o vamos a empezar la última parte de este braserillo, el último espacio de 25 minutos y vamos a escuchar a Fernando Amo con su valoración de los presupuestos o de ese preacuerdo, bueno no, visto bueno, perdón, de Podemos a que el PSOE presente los presupuestos. Sí, yo creo que, a ver, es tanto postureo decir que no hay un acuerdo entre el PSOE y Podemos para presentar el proyecto de ley de presupuestos a las Cortes como decir por parte del PP que va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos cuando ni siquiera se los han leído, claro. Y cuando le está ofreciendo que por qué no es parte de ellos. Claro, pues claro, la vida parlamentaria pues es así, ¿no? Está lleno de posturas, pues claro, efectivamente. Bueno, yo lo que sí que me gustaría decir en primer lugar es que el margen de los presupuestos de la Junta de Comunidades es un margen estrecho, escaso. Pero siempre. En la ejecución, la construcción de ese gimnasio era, ¿no? En el colegio de Pabellón, en el colegio de Guadalajara, pues resulta que en octubre, porque se había presupuestado que se iban a recaudar 100 millones en un impuesto y solo se ha recaudado 80, pues hay que hacer un recorte y le toca al pabellón del colegio de tu... ¿Usted está seguro de eso? Sí, sí, pero eso es una mala ejecución. Bueno, eso no solo ocurre en la Junta, sino que ocurre principalmente en el Ministerio de Hacienda, que hizo un recorte de ese ya en el mes de junio. ¿Podemos decir a los alumnos y a los padres de ese colegio que porque no se han recaudado suficientes impuestos se dejó de ejecutar la obra de ese colegio o es una suposición? No, porque has hecho mal el cálculo de recaudación de presupuestos. Exactamente, esa obra en concreto, ¿no? Pero el volumen general de gastos... O sea, es una suposición. Sí, sí, pero el volumen general de gastos, pues se ve constreñido porque la previsión que se hace, porque los ingresos son una previsión, una previsión bastante optimista, por cierto, que sobre todo en el Ministerio de Hacienda del Estado, que siempre proyecta que va a recaudar más de lo que realmente recauda, sobre todo en impuestos como el impuesto de sociedades, aunque este año quizá va a ajustarse más a lo que se pretende. Entonces, como se parte de esa premisa y se tiene que cumplir, sí o no, unas cifras exactas, exactas de déficit, pues el resultado es que hay políticas de gasto que se quedan sin ejecutar. ¿Por qué? Eso es una mala planificación presupuestaria. Es una mala planificación presupuestaria que afecta a todos los partidos que gobiernan un Estado que tiene que cumplir ante Europa con unas condiciones de déficit. O sea, no solo es la comunidad autónoma, sino que es sobre todo el Estado central, ya te he dicho, Claudia, que cuando hace sus previsiones de ingresos es excesivamente optimista y siempre se queda corto. Este año, por ejemplo, para cumplir el déficit, el Ministerio de Hacienda le dijo a las unidades de gasto que ya no podían gastar antes de que empezara el verano. Por tanto, hay muchas cosas que se dejaron sin gastar, sin ejecutar en el presupuesto del Estado y en el presupuesto de la Junta. Pero que no se podía hacer eran contrataciones nuevas. Bueno, no se podía ejecutar el presupuesto. No, no las contrataciones no es lo mismo que no ejecutar el presupuesto. Si tú tienes un presupuesto en una fase presupuestaria de autorización y no has pasado a la fase presupuestaria de disposición, a la D, que es donde tú adquieres el compromiso con el tercero, pues entonces está claro que tu crédito inicial era de 100, pero se va a quedar en 60. O sea, no vas a ejecutar nada nuevo. Esas son técnicas presupuestarias que están basadas en que la idea central es que las cuentas tienen que cuadrar. No es tanto que se vayan a reducir las listas de espera, que se vaya a mejorar la educación, que se vaya a no, sino que es necesario que el déficit presupuestario del año que viene en España sea del 3,1 y el déficit presupuestario de las comunidades autónomas sea del 0,6 me parece que es. Entonces, ahí, esa es una barrera que impide realizar una política que sea realmente efectiva y beneficiosa para los ciudadanos. Pero entonces, me está usted diciendo que los presupuestos de una comunidad autónoma son mentira. No. Pero en este caso de esa comunidad autónoma, si tú te ves, y el dato que daba es muy bueno, si tú te ves la ejecución presupuestaria del último trimestre, es terrible. O sea, hay muchísimas partidas que la ejecución es 0 euros. De hecho, ha habido un debate hace relativamente poco en las propias cortes. Pues esa es la cuestión. O sea, tú haces una mala planificación presupuestaria. O sea, tú haces una previsión de subida de impuestos, por ejemplo, como sucedió en sucesiones y donaciones, preveían que iban a recaudar 500 millones y no los han recaudado. Pero eso no es un mal endémico de una administración. Hombre, eso es una práctica. Se puede desviarte un poco porque efectivamente pueden surgir cuestiones imprevistas, cosa que la ley de presupuestos también permite. O sea, la ley de presupuestos también te establece, o sea, usted, que si usted necesita disposiciones estratal, tiene tal... Esto es una mala planificación presupuestaria. Esto es una práctica habitual en todas las administraciones, sobre todo en administraciones del sur de Europa, que estamos constriñidos por esa situación. Esa es la realidad a la que vivimos. O sea, no nos podemos gastar lo que realmente necesitamos. Tenemos que ajustar nuestro gasto a lo que nos dicen... Pero independientemente de que tú estés de acuerdo o no con los objetivos de déficit que están marcados... Sí, sí, perdón. Y luego, pues bueno, pues... Bueno, dejamos hablar un poquito de que se defienda David ante el asunto. No, 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 si no es defenderse, es... Bueno, Antonio, perdón, Antonio, que no ha hablado todavía de los presupuestos. Es la realidad en la que estamos, o sea, esa es la realidad en la que estamos. Bueno, yo primero una cuestión de forma y después de fondo. Es decir, la forma, lo único que hemos asistido es una secuencia de hechos en lo que estaba el consejero de Hacienda y el Grupo Podemos. Imagino que habrá ya de presupuesto, no de otras cosas. O sea, que... Sí, claro, eso ha sido público. Y además, justo el día, después del último día de la reunión, pues apareció el consejero de Hacienda presentando un documento con sus cifras y partida a partida. Con lo cual, es obvio que ahí había un acuerdo inicial, por lo menos, lógicamente. Luego habrá que pasar a discutirlo, las enmiendas y demás. Pero que hay un preacuerdo, eso, vamos, está más que claro. Y sobre el tema del fondo, David nos ha contado las excelencias de los presupuestos. Yo espero que se cumpla. Es decir, si es bueno para los castellanos mancheos, pues miel sobre hojuelas. Pero también estoy de acuerdo con Fernando en que el margen de maniobras presupuestos es el que es. Sí que existe una ventaja, yo creo, este año, que me parece que no ha habido anteriormente, que es que ya sabemos, o sabe el gobierno regional, cuál es el techo de gastos. O sea, el déficit que tiene que cumplir. Eso, por lo menos, es decir, si se equivoca, esta vez es para dar una colleja, por decirlo de alguna forma, porque ya se sabe el déficit o el techo que tiene que tener. Luego, no sé, el plan de Podemos, que no sé si el año que viene será ley, ahora no dirá María, si ese plan se va a ejecutar. Me temo por esas tres de margen de maniobra que será detrayendo de partida de otro sitio. Porque precisamente las reuniones que mantuvo David Llorente con el consejero eran reuniones para ver el encaje presupuestario del plan Podemos. Por lo tanto, no se ha visto absolutamente todo al detalle, como se está diciendo, con el acuerdo, con el acuerdo, como queráis llamarlo. Se estuvo viendo después de que las cuestiones técnicas del plan Podemos las había estado llevando José García Molina, David Llorente, que es el responsable de presupuestos, ha estado manteniendo esas reuniones públicas, si es que no ha sido nada escondido, públicas, para ver el encaje presupuestario del plan Podemos. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Eso es lo que hemos visto. Y además hemos solicitado que las partidas que se destinan al plan de garantías ciudadanas se especifique en el presupuesto. Por lo tanto, esos 119 millones va a estar especificado en cada subconcepto que tiene que ver con el plan Podemos. Y sí que quería señalar una cosa. Efectivamente, es una costumbre y es habitual lo que se comenta respecto a la ejecución presupuestaria. No solo del Partido Socialista, sino del Partido Popular y además de todas las administraciones. Y precisamente, como es una mala costumbre jugar ahí a cosas extrañas, nosotros insistimos en la ley de transparencia y buen gobierno, que se aprobó hace poco en las Cortes de Castilla-La Mancha. Ese fue uno de los puntos en los que incidimos muchísimo. Que el nivel de ejecución presupuestaria tenía que presentarse y publicarse al mismo nivel de detalle que los presupuestos. Porque si no, así como los presupuestos tienen conceptos, subconceptos, pues el nivel de ejecución presupuestaria exactamente igual. Porque si no es verdad que si no, a veces lo que hacemos es jugar con la ciudadanía y decir, no, si yo he presupuestado, bueno, todos los millones que quieras presupuestar, ya. Pero realmente, al final, ¿cuánto se ha gastado usted? Y es verdad que eso se tiene que publicar con la nueva ley de transparencia y buen gobierno y que todo el mundo pueda ver si efectivamente se ha cumplido lo que se ha dicho que se destinaba a esa partida. Sí, yo creo que este segundo presupuesto que realizamos desde el gobierno de Castilla-La Mancha es un segundo plan de recuperación social y económica de Castilla-La Mancha. Decías que por qué no hemos pactado con vosotros, Claudia, porque estamos llevando políticas totalmente opuestas de recuperación de servicios sociales, de recuperación de la sanidad pública, de recuperación de educación, porque durante cuatro años el gobierno de Cospedal lo único que ha hecho ha sido erosionar esa educación, erosionar esos servicios sociales y esa sanidad. Y los datos están ahí. Hacía antes Patria Antonio, pero por ejemplo en educación vosotros cerrasteis 22 unidades en colegios de Talaveria y la comarca y nosotros hemos abierto 13, incluso bajando la población escolar hemos abierto 13 unidades con una bajada de ratios, apostando por la educación pública, invirtiendo en nuevas obras en colegios y eliminando barracones, por supuesto que hay barracones, pues porque lo que durante cuatro años no se ha hecho nada no se puede solucionar en dos días. Es más, esto es como un incendio forestal, en dos horas se come al bosque, pero luego cuesta muchos años recuperarlo. En sanidad, como te digo, durante estos cuatro años se dispararon las listas de espera. No se hizo nada por la sanidad pública, salvo despedir personal y menoscabar sus condiciones laborales. Listas de espera, pues como te decía antes, hoy daba el dato de que en el área integrada de Talavera las listas de espera se han reducido un 54% respecto al récord que dejó Cospedal en 2012 en esa área integrada. La ley de dependencia, tres cuartas de, durante cuatro años no se hizo nada. Nosotros hemos apostado por la ley de dependencia por garantizar ese derecho, que es un derecho de los ciudadanos. Hemos incorporado personal, hemos estado resolviendo expedientes y estamos trabajando por tener unos servicios sociales y una ley de dependencia que se cumpla. Pero también vamos a publicar oferta de empleo público por primera vez en muchos años. Vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores públicos. Ahí hay que recordar que Cospedal les redujo un 3% y van a recuperar ahora un 1,5%. También, y lo decía el otro día el presidente Castilla-La Mancha, hemos aprobado un plan extraordinario por el empleo que en 2017 va a llegar a 92,5 millones de euros, que en 2016 ha sacado a más de 17.000 personas de la miseria. Yo creo que en definitiva, por encima de quién aprobamos o no aprobamos los presupuestos, por encima del principio de caja o del principio de vengo, yo creo que este es un proyecto de presupuestos que es bueno para Castilla-La Mancha, que ahonda, como digo, en la recuperación social y económica de nuestra región y en el cual seguimos trabajando. Muy bien. Es que han dicho una serie de cosas. Es que hay poco margen para los presupuestos de este año. Bueno, cuando aprobamos el techo de gasto teníamos 800 millones de euros más. Yo creo que 800 millones, hombre, a todos nos gustaría muchísimo más, pero creo que es suficiente dinero como para poder hacer multitud de cuestiones. Y no se han visto, con lo que has hablado, con la de Ristra, de datos que has dado, déjame por lo menos que te conteste a cuatro, cinco por lo menos. No, no te pases. Bueno, pues unos cuantos. Mira, el primero, has hablado de las unidades que se destruyeron cuando estaba Cospedal. Bueno, pues para el año que viene, solo para el año que viene, va a haber 60 menos en Castilla-La Mancha. Solo para el curso que viene. Es más, en la provincia de Ciudad Real se van a eliminar 68 profesores. En tu provincia, en Guadalajara, vais a tener 14 profesores menos. Eso son los buenos, los maravillosos, que veníais a salvar la tierra. Hablas de sanidad. Hablas de las cuestiones de las listas de espera. Bueno, pues si quieres empezamos a hablar de la cantidad de gente que les están dando para listas de espera de dos años. Perdóname, un segundo que hablábamos, se han publicado siempre y vosotros, incluso por ello he dicho también, se ha quejado todo el mundo de lo mal que estáis publicando y de lo vacas que estáis siendo. Pero sobre todo lo que está... No, cerrar agendas, que me pregunten a la cantidad de gente que baja todas las semanas a ver si le dan cita y abren las agendas para que les puedan operar. Y eso está sucediendo ahora mismo en la sanidad en Castilla-La Mancha. O sea, si tú te bajas al hospital de Toledo y te bajas a las urgencias, las urgencias han tenido que ir los médicos a poner una denuncia porque no podían más. Y no porque Cospedal sea muy mala, no. Sino porque vosotros en septiembre, que no había gripe y que no había picos, de nada. Te digo que vosotros durante cuatro años no hiciste nada por la renovación de los hospitales. En septiembre, por favor, si me permite, que veo que no te gusta lo que te estoy diciendo y por eso te pones tan nervioso. Es que no es así. En septiembre pusisteis una orden que prohibía la contratación por parte de las gerencias a todos los hospitales. Entonces me estás hablando de los presupuestos, teníais dinero para hacer muchas cosas y no la sabéis. No habéis hecho absolutamente nada. Habéis llegado a presupuestar para hospitales, como para el Albacete, 10.000 euros. O sea, eso es una vergüenza. Y me estás hablando tú de recuperación de Castilla-La Mancha. ¿Cuánto presupuestabais vosotros para hospitales? No estáis recuperando y luego lo que nos hacíamos era engañar. Y menos generar una sensación de frustración permanente al personal sanitario, al personal educativo y a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Pero teníais la oportunidad y ha sido una pena. No, yo estoy poniendo los datos. 14 profesores menos vais a tener en Ciudad de Guadalajara. Se está poniendo los datos, pero una vez más el Partido Popular no hace ni una sola propuesta. Las mismas que habéis hecho todo este tiempo en el Parlamento. Déjame que acabe, que yo no te he interrumpido. Las mismas que habéis hecho en este tiempo en el Parlamento, en las Cortes de Castilla-La Mancha, que es cero. Vuestras propuestas son cero de proposiciones de ley y de modificaciones de ley. ¿Qué para lo que estamos en la...? La cantidad de cosas que os hemos aprobado y que ahora digas esto. Claudia, que no me interrumpas, hombre, yo creo que ya te lo he dicho esta mañana. Sí, que nosotros os hemos aprobado sin ningún rubor. Que no habéis hecho ni una sola propuesta. Que estáis en la política hooligan y en la de venga a agitar y todavía creo... Y vosotros en el show mediático. Bueno, el mismo que hacéis vuestros todos los días en rueda de prensa. Nosotros al menos no damos rueda de prensa todos los días para decir absolutamente lo mismo. Yo vuelvo a insistir. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Popular? Yo creo que los castellanos manchegos querrán saberlas igual que... Y los demás intentamos exponerlas y presentarlas. Me parece que ninguna. Ninguna. Estáis en la irrelevancia política y en la insignificancia política. Y os dedicáis a estar cabreados. Perfecto. Esa vuestra política, la de esta es otra. ¿Cuáles son vuestras propuestas? ¿Cuáles son vuestras propuestas? Me encantaría escucharlas. Lo que hemos pedido ha sido que si se proponía una bajada de impuestos y se ponían encima de la mesa recursos económicos suficientes como para... Esas son las grandes propuestas del Partido Popular. Intentando salir efectivamente del ITU+, vamos a intentar analizar un poco las propuestas o que hemos visto nosotros en el análisis de los presupuestos. Y hemos visto que hay una descompensación bajo nuestro punto de vista en los destinos de las partidas. Por ejemplo, creo, si me corregís, si me equivoco, que ahí aproximadamente se dedica un 16,10% a la amortización de la deuda y que se dedica algo menos del 3,10% a cuestiones como sanidad. Entonces, nosotros creemos que en cuestiones como sanidad quizás habría que hacer algún esfuerzo más para invertir más o en sectores tan estratégicos como es el sector agroalimentario. No solo para nuestra región, el sector agroalimentario en España es el principal sector de la economía. ¿Por qué no dedicamos más fondos, por qué no dedicamos más atención en los presupuestos a este tipo de sectores que al final van a redundar en beneficio de todos los castellanomanchegos? En el caso de que decía la compañera de la sanidad de Albacete, pues nosotros nos gustaría que se terminaran de una vez por todas el hospital de Albacete, el hospital, otra vez, perdón, por la patria de Guadalajara, que se conozca el plan director del hospital de Albacete, que en este sentido nuestras compañeras de Albacete están haciendo bastantes gestiones al respecto. Bueno, pues... ¿Qué pasa con el de Cuenca? ¿Qué decir? ¿Qué significaciones no haberse hecho nada? ¿Presupuestarias para obras de hospitales de Cuenca, Toledo de Guadalajara, Albacete? Sí, no, si partidas efectivamente para el plan director del hospital de Cuenca. Hay un 3,10% que está muy lejos de la media del presupuesto, de lo que crece el presupuesto, que creo recordar también que es alrededor del 4,10%. 5,9 millones de educación y servicios sociales. Bueno, pero que bajo nuestro punto de vista, que insisto en lo que te decía antes, que esto es una decisión que toma el equipo de gobierno, que es el que hace los presupuestos, pero nuestra propuesta sería en sectores importantísimos como la educación o la sanidad, pues vamos a destinar un poquito más de dinero, que a lo mejor estamos destinando un 16,10% a la amortización de la deuda, que es importante también, pero creemos que a lo mejor en cuestiones como la educación o como la sanidad, pues habría que cuidar un poquito más. Desde luego eso no se puede hacer con la propuesta del PP, porque únicamente dicen bajar impuestos, pero no dicen de qué manera. Y desde luego se pasan el día diciendo que hay que invertir más en políticas públicas, en servicios públicos, totalmente de acuerdo, pero que nos expliquen cómo, si bajamos los impuestos. Desde luego lo que hay que hacer es una política fiscal progresiva, no regresiva. Y el debate no está en si bajamos los impuestos o los subimos, el debate está a quién se los bajamos y a quién se los subimos. Bueno, pues un poco en la línea de lo que dice María, efectivamente, claro, no se puede bajar los impuestos y aumentar el gasto a la vez, no se puede estirar la cuerda por los dos lados, eso es imposible. Entonces, yo sí que creo que las administraciones públicas como las comunidades autónomas y los ayuntamientos necesitan tener más recursos para gastar más, porque los ciudadanos necesitamos que gasten más, efectivamente, que se gaste más en mejor educación pública, que se gaste más en sanidad, que se gaste más en todos esos aspectos que mejoran nuestras vidas. Y en este sentido, perdona Claudia, en este sentido, este presupuesto sí que mejora la situación de la que se partía en el año 2005, sí que mejora la situación de la que se parte en el año 2016, pero está, 2015, perdona, sí que se mejora la situación de 2016, pero a mí me parece que se queda un poco corto. Por eso quizá María apuntaba que este no era el presupuesto que hubiera hecho Podemos si hubiese podido hacerlo, y yo creo que está claro que necesitamos más ingresos. En cuanto a las técnicas de ejecución presupuestaria, Claudia, pues a mí me gustaría que te leyeras, son unos tochos enormes, los informes del Tribunal de Cuentas sobre las ejecuciones presupuestarias del Gobierno del Partido Popular de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, de los cuatro, ¿no? Donde se detectan graves irregularidades contables en esa gestión del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Entonces, bueno, eso sí que es esto. Una de ellas tan grave como que se presupuestaba dos o tres millones en las ayudas de emergencia social y no se ejecutó, vamos, ni la mitad de eso. Una de ellas, una de ellas. Sí, 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 sí. Lo he dicho es que también vamos a añadir también. El 74% de la deuda pública de la que hablabas, también me gustaría que... El 74% de la deuda pública, para pagar vencimientos a corto plazo de préstamos que pedió Cospedal. Pues lo siento, pero desde luego... ¿Pero para pagar a la gente a la que habían dejado de ver? No sé si en realidad todo la podían dar. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Bueno, es todo, pero habrá que ver los debates, los presupuestos, habrá que ver las entiendas, habrá que ver qué es lo que pasa, pero bueno, al final, de momento, se ha alcanzado un visto bueno no digamos que se han permitido que vayan a la corte no, no vamos que ya están en la corte que ya están aprobadas imagina la noticia que sería cuando diga la corte que no la aprueba Podemos noticia nacional cuando se presente la enmienda a la totalidad casi que ha hecho el PP Podemos que sin llegar al acuerdo votarán contra de la enmienda a la totalidad y entonces los presupuestos seguirán adelante eso es lo que ocurrirá lo que luego estaba clarísimo es que el PP iba a hacer una enmienda a la totalidad eso sí que estaba clarísimo sale el consejero sale el consejero y dice para este año hemos subido no sé cuántos millones y si tú sumabas la partida del año pasado a los no sé cuántos que decías salía una cantidad completamente distinta a la que salía del presupuesto y es que por más que se hagan presupuestos para acabar una obra de un polideportivo en un colegio público si luego no hay impuestos no se hace y se deja para el año que viene las reglas del juego son las que son siempre le toca al mismo claro para eso se aprobó el artículo 135 de la constitución para que estas cosas no el 135 no pero no le llaman al 33 no es el general el 33 es el general el 33 es el que siempre para el artículo 33 para esas cosas por el artículo 33 hemos llegado al final del programa bueno volvemos la semana que viene gracias Antonio González Jerez gracias Antonio del Amo de Ciudadanos gracias Claudio Alonso del Partido Popular gracias María Díaz de Podemos gracias David Gómez del Partido Socialista gracias Fernando Amo gracias de Ganemos Toledo volvemos la semana que viene sobre más o menos la misma hora y ya con un mes estrenado el mes de febrero por cierto el mes de los enamorados es que vaya preparándose porque nada ya es el día de los enamorados hasta entonces sean lo más felices que puedan buenas noches gracias